¿De qué gasolina debemos ponerle al automóvil? ¿De la cara o de la barata? ¿De la verde o de la roja? ¿De la magna o de la premium? La respuesta pues es muy sencilla, ¿verdad? De la que te especifica el fabricante del automóvil. Lo vas a ver en el manual del usuario. Algunos automóviles traen una etiqueta en la puerta del conductor, otros dicen la especificación en el tapón de combustible, ¿verdad? Pero la respuesta es muy sencilla, ponle de la que te pide el fabricante del carro. ¿Qué pasa si le ponemos la gasolina que no es? Bueno, si el carro fue diseñado para trabajar con gasolina de mayor octanaje, de la cara o de la roja, ¿verdad? De la premium, y le ponemos gasolina de la barata, ¿verdad? De menor octanaje, vamos a causarle daños al motor. No va a ser un daño inmediato de que, uy, le puse y ya se descompuso, ¿no? Pero a la larga va a terminar por dañar el motor. Y si le ponemos gasolina de la cara a un automóvil que fue diseñado para trabajar con gasolina de la barata, el carro va a funcionar exactamente igual, ¿verdad? La gasolina la va a quemar igualito y nomás vamos a estar tirando dinero a la basura. No le vamos a sacar mayor rendimiento, el motor no se va a limpiar, ¿verdad? Gasolina más cara no significa necesariamente mejor gasolina, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay dos tipos de gasolinas y por qué hay motores diseñados para diferentes gasolinas? Ahí vamos a ver cómo funciona el motor. En la mezcla que nosotros le metemos al motor, le metemos aire, le metemos gasolina, ¿verdad? Y le empezamos a comprimir. Cuando llega a un punto exacto, ¿verdad? Un poquito más allá del punto muerto, ¿verdad? En el punto donde el pistón llegó a su mayor compresión y luego empezaría a regresar. En ese momento, en la mayor compresión, le metemos una chispa eléctrica con la bujía y esa chispa hace que se prenda la gasolina. Se enciende la gasolina y entonces explota. Ya la explosión va a mover el pistón, el cigüeñal y provoca que todo funcione. Pero para eso queremos que explote a tiempo. Si vamos comprimiendo la mezcla y explota la gasolina por sí sola, pues no solo no nos va a ayudar, ¿verdad? No puede causar daños en el motor. Entonces, a mayor compresión, ¿verdad? Mayor es la temperatura que se va haciendo en esa cámara. Antes de que se encienda ni nada. Tenemos el cilindro, tiene una temperatura tal. Empezamos a comprimir y la temperatura comienza a aumentar por sí sola. Únicamente por el hecho de comprimir la temperatura va aumentando. A mayor compresión, cuando logramos que explote, cuando pedimos que explote, entre mayor sea la compresión, mayor va a ser la potencia que nos va a regresar esa explosión. Debido a que mayor gasolina se puede quemar, ¿verdad? En el instante. Todos los motores de gasolina dejan una pequeña cantidad que no logra quemarse a tiempo, ¿verdad? Que se quema de manera ineficiente. Si la combustión fuera completa, ¿verdad? Pues la única emisión sería dióxido de carbono. Sin embargo, sabemos que todos los motores de gasolina emiten monóxido de carbono. Bueno, el monóxido es combustible que no se quemó completamente. Entonces, a mayor compresión, ¿verdad? Vamos a lograr mayor potencia de regreso. Pero para lograr una mayor compresión, el motor también debe ser diseñado para esa compresión. Debe ser un motor más robusto, más fuerte, ¿verdad? Y todos los elementos van a estar coordinados para esa mayor compresión. Entonces, los carros con motores diseñados así, pues son carros con motores de alto rendimiento, ¿verdad? Y con niveles de mayor potencia. Quizá porque la gente quiere un carro más potente, ¿verdad? La misma parte de los carros usan gasolina barata y pueden diseñarse así. Se acabó. Entonces, ¿qué son los octanos? Los octanos son la capacidad que tienen los combustibles para lograr la compresión de esa mezcla sin que se enciendan por sí solos. ¿Sí? Si únicamente se encienden por sí solos antes de que venga la chispa de la bujía, vamos a obtener lo que se llama una detonación, ¿verdad? Alguno lo llaman cascabeleo. Pues se oye, es un clásico ruido en el motor que no se oye nada bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el motor está luchando con algún pistón, ¿verdad? Está luchando contra los otros pistones, ¿verdad? En lugar de trabajar todos de manera coordinada, algún pistón puede estar explotando desde tiempo que los otros, ¿verdad? Normalmente eso es debido cuando falla el tiempo, ¿verdad? Lamentada cadena del tiempo o el tiempo que le llaman está mal puesto en el motor. En un motor de alto rendimiento, que fue diseñado para gasolina de mayor octanaje, si le ponemos gasolina de menor octanaje, vamos a tener ese tipo de problemas de que va a estar detonando la gasolina antes de tiempo. Y si el carro fue diseñado para gasolina barata y le ponemos de la cara, pues no más estamos tirando dinero a la basura. La gasolina la va a quemar exactamente igual. Los motores de diésel, por ejemplo, son motores... No vemos que haya diésel premium y diésel magna, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque el motor de diésel no utiliza bujías. El motor de diésel lo que hace es que agarra el aire, lo comprime, dije aire, no mezcla, no tiene combustible. Puro aire, lo comprime, ¿verdad? Y esa pura compresión eleva tanto la temperatura, ¿verdad? Que cuando llega a su punto óptimo, los inyectores meten combustible. Y ese combustible apenas va entrando, está tan elevada la temperatura que se va prendiendo el combustible, ¿verdad? Entonces, no hay... Con los motores de diésel no hay el problema de que la mezcla detone antes de tiempo, pues no va a detonar cuando se inyecte el combustible, que es únicamente en su momento. Con la gasolina no, la gasolina requerimos bujías. ¿Verdad? Y ahí sí requerimos echarle la gasolina que pide el fabricante. He escuchado algunos comentarios, ¿verdad? De pasajeros aquí en el Uber que piensan que la gasolina es mejor porque es más cara, ¿no? Lo oí con una compañera una vez en el trabajo, ¿verdad? No era mi conversación, pero lo escuché. Que decía, ay, no he tenido dinero para ponerle gasolina de la roja, ¿verdad? Hace tiempo que no consiento a mi carro. Como pensando en una gasolina mejor, le va a hacer mejor al carro. No es así. En Facebook, por ahí, alguien vendiendo o algún mugrerito para echarle al combustible, decía, 10 octanos de pura potencia. No, la potencia no se mide en octanos. La potencia se mide en kilowatts o se mide en caballos de fuerza, ¿verdad? O qué sé yo. Pero los octanos no son potencia. Los octanos es la capacidad de la gasolina para no encenderse cuando no debe. Entonces, la gasolina que te pide el fabricante el carro. No desperdicies dinero si te pide gasolina barata. Y no descompongas el carro si te pide gasolina cara y le pones de la barata para ahorrar dinero. Te va a salir más caro el caldo que los fondos. ¿Ok?